Yo siempre lo dije, ella se llevaba la corona, se la llevó, la chavala tiene un buen desenvolvimiento, un cuerpazo de primera, tiene presencia escénica, tiene presencia escénica y para que la chavala está guapa. Háblenme de ella, ¿cómo quedó ella? ¿Cómo está ella? ¿Qué ganó? Ella es Miss Mundo actualmente, si ella va a Miss Mundo, pues la chavala también puede hacer algo ahí, así que desde mi punto de vista también es espectacular, está bonita. Ya no le voy a decir Team Buñuelo, mi COVID-2020. Ah, ok. Por cada Buñuelo que mi hermano vendió, también me ayudó a estar sentada aquí donde estoy, así que yo a mi hermano quiero agradecerle en estos momentos. Es un niño que amo, que admiro y sobre todas las cosas también tiene un gran propósito. Quería compartirte también esta experiencia, que detrás de una reina y una mujer exitosa, hay toda una familia luchando por su sueño, dando un granito de arena para que ese sueño se vuelva realidad. Gracias.